La hepatitis C es una, bueno, como todo lo que termina en itis, es una inflamación del hígado que está condicionada por un virus. En este caso se le conoce como virus C porque hay otros virus previos que se describieron y el tercero que se describió fue el virus C, por eso se le llamó virus C. Antes esa hepatitis se llamaba hepatitis no A no B porque no se conocían las características de esta hepatitis que es condicionada por un virus. Gracias.